Resumen de noticias. El 30% de los casos están activos. A la fecha desde el inicio de la pandemia, el CEDES reportó 274 casos positivos de coronavirus en niños de 1 a 10 años de edad. Por el momento continúan teniendo el insumo. Autoridades en salud advierten un posible desabastecimiento de oxígeno en hospitales y continúan los bloqueos. Se realizará la verificación para corroborar su eficacia. La unidad de farmacias del CEDES será la encargada de regular la importación del medicamento ruso contra el coronavirus. Se declaran en estado de emergencia. Dirigentes de la mancomunidad de Caracara ratifican que el municipio no cumplió con la dotación de agua. Estaciones de servicio se quedarían sin gasolina. La Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que varios carros cisternas con combustible están parados por los bloqueos. Tercera semana de vigilia. Trabajadores de boletería de la terminal de buses exigen la renuncia de un funcionario de la ATP. Anuncian radicalizar las medidas de presión.